Julio 2023 fue el mes más caliente en el planeta desde que se tiene registro, quizás el más caluroso, en los últimos 120 mil años, según científicos, Carlos Robles nos acompaña para contarnos más, Carlos, mucha actividad. Definitivamente, sobre todo récord sorprendente nunca antes visto aquí en el sur de los Estados Unidos. 23 ciudades experimentaron su mes de julio más caliente y lo sorprendente de todo es que hoy la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos reveló que el mes de julio en los Estados Unidos tuvo el mayor número de reportes de tiempo severo. Fíjese, se reportaron 110 tornados, 5,284 reportes de vientos fuertes y 1,250 de granizo. Estamos en verano, no estamos en primavera. Es increíble que en verano estemos viendo tantos reportes de tiempo severo, todo guiado por el intenso calor. ¿Qué saben qué? Continúa, pica y se extiende. 67 millones de personas hoy en Texas, Oklahoma, Kansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, inclusive el Panhandle de la Florida, viendo temperaturas 10 a 18 grados por encima de lo que es normal. En Houston, para que usted tenga una idea, ya van 12 días con temperaturas en 100 grados. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que se supone ocurra cada verano? 7 días solamente y esto va a continuar con más días sobre los 100 grados. Vean, hoy la máxima se espera en 100 grados, se sentirá en 113, en Dallas en 106 la temperatura, en Wichita 101, 105 en Oklahoma y para el día viernes concluimos la semana con más calor. Ese domo de alta presión se intensifica, se amplifica y continúa estacionado precisamente sobre el sur del país. Y saben lo peor de todo, que en el hemisferio sur, donde se está experimentando el invierno, en Chile se han reportado temperaturas en localidades como Vacuña y Casa Rosada entre 100 a 102 grados en pleno invierno. Una muestra más que esto es totalmente generalizado y es producto de la emergencia climática que hoy día vivimos. Y no sabemos qué nos depara el futuro si no hacemos algo para tratar de detener esta emergencia climática, Carlos. Lo que hay que decir es que aún hay esperanza, si tomamos acción podemos prevenir los daños que puede estar causando obviamente este calor tan intenso en el verano. Carlos, muchas gracias. Claro que sí.